Hello, hello, buenas, hay un disturbio con las líneas que están, están bastante congestionadas y escúsenlo al pueblo, el pueblo, el público, hello, a nosotros nos llaman mucho Señores, esta noche en el Rincón Musical, esta noche a bailar hasta las 3 de la mañana ya han ido a la exclusiva, creadores de imágenes, shows de strippers masculinos y femeninos esta noche en el Rincón Musical aquí en Plaza Mora y si usted quiere lavar su carro, comer bien, comer marisco, de todos los mariscos que usted puede degustar solamente tiene que ir a Marisco Centro, ¿eh? Hello, buenas, hola, hello, sí, buenas, una pregunta Mi amor, no te escucho Tengo una pregunta Cuidado con esa pregunta, ¿de dónde tú me hablas? ¿Me oyes? Sí, mi amor, ¿de dónde tú hablas, mi vida? De Villajuana Villajuana, me gusta Villajuana Dime a ver, mi niña, ¿te puede hacer en el aire la pregunta? ¿Y por qué el programa se llama Un poco de Suiza en Santo Domingo? Ah, pero es una buena pregunta, me gusta Es muy bueno Pues mira, mi amor, un programa Un poco de Suiza en Santo Domingo va dirigido a todas las personas que tienen sus familiares en Suiza Aparte de eso, yo presento aquí la otra cara de la moneda Aunque como tú comprenderás, el programa estaba fuera del aire aproximadamente casi como un año Donde estaba yo buscando la reestructura para poder hacer una presentación en este programa más mejor ¿Cómo así? Bueno, los museos, la historia suiza, las mujeres ¿Qué hacemos las mujeres cuando emigramos de República Dominicana a Suiza? Los hombres, ¿qué hacemos? Porque tú sabes que como siempre el país dicen que las mujeres van a esto, que van a esto También hay mujeres que vamos a trabajar, que vamos a poner nuestro país en arco Entonces, por eso es Un poco de Suiza en Santo Domingo Además de eso, tú no lo ves el programa Es la primera vez, mi amor No, yo, lo... Sí, yo quiero una pregunta Pero ¿qué tal que hay? ¿Por qué ese pájaro que tú tienes al lado es tan feo? ¿Le respondo? No, no le respondo, le voy a responder yo Déjame decirte algo No, eso no es nada, pero ponme la música, por favor Ponme la música Mira, déjame decirte algo Yo creo que tú estás en... ¿Cómo se dice? En pejada En lo bonito, en lo material Espérate que estoy hablando Bájame la música, bájame la música No podemos empeñarnos en lo físico Claro Tenemos que ver el talento de cada persona Como pájaro que tú acabas de decir Una palabra muy bonita porque hay muchos pájaros Hay palomas Hay muchísimos Este pájaro, como tú dices Es un pájaro que he estudiado Es un pájaro que es profesional Es un pájaro que para ti será feo Para otro bonito Es una persona que, mi amor Hay que darle su oportunidad O acaso tú lo encuentras feo Porque no tiene pecho Pues Sí, es así Yo no quiero que tú te ofendas Porque yo sé que tú eres mujer mía O sea, tú eres mi mujer Tú eres de la mujer que yo apoyo Pero vamos a darle la oportunidad también A los muchachos Tú sabes, él se va puliendo Él se va a pulir Se va a poner manítido Oye, ojalá que no me llame otra Decime que yo estoy fea Porque yo soy la más linda Y la más bonita que hay A esta hora de la televisión La llamadita, la llamadita Ay, Dios mío Melvin Miren, ese pelo no es potizo Es natural Ay, mi gente Es natural Sigan llamando, exprésense Yo acepto cada crítica Porque para mí Tanto buenas como malas Son constructivas Claro que sí Además, miren Yo soy horrible Lo que pasa es que yo No Me arreglo un ching, tú sabes Muchas envidias Bueno, buenas 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 Lo importante es que tú Estás de este lado Claro que sí Hola, mi amor ¿Cómo se sienten? Bájenme la música, por favor Bájenme la música Yo espero Que tú de verdad Seas una fiel admiradora De este programa Y espacio Y que cualquier crítica Me la hagan En el 809715 Para el de 874 Pero en el aire Por favor Vamos, vamos, vamos Vamos aportando bien ¿Te escuchas? Sí, mi amor Dime, mami Mira, Yanira Tú eres la exclusiva, mi amor Claro Y la persona que tú tienes al lado Es un hombre bello Que se puede conseguir lo que él quiera Gracias Gracias, mi amor ¿Y de dónde tú hablas, chula? De Los Cascascos Llamo Los Cascascos Oh, claro que sí Un aplauso Un aplauso Un aplauso para todas las aentes lindas De Los Cascascos Muchísimas gracias Oye, yo quiero que la gente venga aquí Porque yo tengo un concurso de bachata Calle Club Estado Número 19 En Sanchenato Calle Club Estado Número 19 En Sanchenato Déjame decirte, Yanira Que yo admito Que hay muchas personas Que han querido Como cortarme Las alas Para yo Pues seguir creciendo Pero yo te agradezco mucho a ti Por darme la oportunidad Y por no dejarte llevar De malas lenguas Que andan difamando Mi nombre por ahí Que algún día Se darán cuenta De que puedo ser grande En este país Déjame decirte Que desde que tu mamá Te dio a luz Tú eres grande Porque el ser humano Para mí Todo Tiene un gran significado Mira, gracias a ustedes Y a la oportunidad Que yo le doy A los creadores de imágenes Y gracias Ya yo le he hecho viajes Hay muchos Que están en Argentina Muchos que están en Suiza Haciendo su trabajo Señores Tenemos que apoyar Porque estas son gente de nosotros No podemos ser un país bruto No estamos yendo Atrás Y estamos adelante Somos un país Libre e independiente Y es un país Que tenemos que demostrarle Que aquí habemos gente de verdad Mujeres de verdad Hombre de verdad Niño de verdad Ayúdennos Ayúdennos A echar para adelante Y a seguir para adelante Por favor El envidio y el egoísmo No va a llegar a ningún lado Lo que necesitamos es apoyo Apoyo emocional No que no diga Si estamos lindos No que no lo diga Sino que hacemos un trabajo De calidad Un trabajo que se respeta Así es que Sigue la llamadita Sigue la gente llamando Que no haya tanta envidia Yanira No hombre déjalo Es que Este país es así Este país es así Señores Los invitados de nosotros Cusen Nuestros grandes ejecutivos Que tenemos aquí esta tarde Ellos saben que el programa Tiene rating Y que nos ven Estamos rompiendo Hola, 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 hola Hay por ahí El rincón musical Donde nosotros Unas mujeres Tremendamente Tremendamente Hay unas mujeres por ahí Eso fue fuerte Eso fue fuerte Esas mujeres Van a estar por ahí También el sábado Miren Eso es rincón musical Si usted quiere bailar Nada más tiene que ir Ahí ya niren Vivo todos los sábados Y para que la gente Para la gente que me tira Voy a durar un año Ahí ya Ahí ya Filmé el contrato Confirmado Así es que El señor Mora Muchas gracias Por darme la oportunidad A mí, a mi grupo Ahí está Yanira La exclusiva En concierto Todos los sábados Así es que Ojo, ojo Para el que lo duda Para el que lo duda Para el que lo duda Yanira está ahí fija Con contrato y todo Así mismo Para las malas lenguas No, no se llama así Melvin Vamos, vamos también No podemos Tú sabes La gente dominicana Es buena La gente dominicana Es muy amable Y mis mujeres Que me apoyan Van a ver esos conciertos Todos los sábados ahí Eso se llena de mujeres Ellas le dicen a los maridos Si no me lleva ahí Estoy guapa contigo Mira, hay muchísima gente Y gracias a Dios Que son la gente Que me apoyan En Rincón Musical En Plaza Mora Hola, 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 hola Hola, buenas tardes Aló, buenas Hola Y Yanira, ¿cómo tú estás? Esa voz como que yo la conozco Déjame cogerla al morro Claro que sí Tu fan de Bellavista Los amigos tuyos Yo quiero oír una bulla ahí Vamos a ver Los de la plancha Yanira No me vengas tú De que con plan Mira, oye lo que te voy a decir No me vengas tú No me vengas tú